hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de tauro pero sería el tema del trabajo y del dinero en esta primera quincena del mes de junio o igual con la sesión del vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver es que viene para ti en este periodo en esta quincena que consejo te dan las cartas con respecto a la economía siento que has venido como batallando un poquito con cuestiones de dinero y no es que te hayas quedado del todo sin dinero pero si te veo como un poquito con ciertas deudas o con ciertos problemas para hacer dinero o con ciertos problemas a nivel económico vaya pero eso se va a empezar a solucionar viene un cambio y sobre todo con el 10 de espadas tiene que ver mucho con un movimiento con un cambio que tiene que ver con tus pensamientos que tiene que ver con tus creencias obviamente y el hecho de ocupar siento que hay una energía que se está liberando aquí yo siento que mira totalmente en las de oros tiene que ver con él como el cambiar cierta rutina el cambiar incluso el cambio de trabajo puede ser el cambiarte de casa de casa o sea de casa de ciudad estado país incluso son cambios que están pasando incluso a nivel físico con la carta de las de oros te habla mucho de obviamente y esté llegando cierta luz cierta conciencia para que tú puedas tomar mejores decisiones aquí lo que veo tiene que ver mucho con seguir avanzando el carro tiene que ver con profundizar en ti y profundizar también en tu familia en los patrones que se vienen repitiendo de tu familia aquí y siento que está llegando algo relacionado con desconectar incluso si te fijas acá de las de oros tiene que ver con una plantita no se alcanza a percibir una plantita que estás como que se está como sacando de las raíces es decir desconectando de las raíces porque eso significa que de alguna forma estás desconectando de los patrones repetitivos de tu familia y esto obviamente para verlos o para poder verlos pues si sería como recomendable por ejemplo una terapia holística con ciertas herramientas sea el tarot sea una consulta con un evidente sea astrología sea registro sacachicos etc y también sería por ejemplo recomendable una consulta con un psicólogo un psiquiatra vaya que de alguna forma te pueden estar ayudando orientándote a ver ciertos patrones para obviamente cambiarlos no son patrones que de alguna forma son repetitivos sí pero son patrones que te pueden estar limitando y lo que veo aquí siento que obviamente se te están abriendo las puertas del dinero no es como que va a llegar muchísimo dinero a tu vida si no se están abriendo esas posibilidades de encontrar un mejor trabajo de moverte de buscar nuevas fuentes de ingresos de conectar sobre todo me están diciendo de conectar con tu propia con tu propia capacidad de generar dinero sobre todo a nivel energético porque lo digo a nivel energético porque en la carta del carro tiene que ver con el elemento agua tiene que ver con el signo de cáncer y cáncer es la familia es el origen es la casa 4 tiene que ver con esta parte de el hogar la familia o sea tus raíces tal cual y obviamente es como cuidar en donde están conectando esas raíces donde están conectando tus raíces o sea que de alguna forma obviamente esas raíces están conectadas con nuestro árbol familiar que en este caso es nuestra familia y muchos de los patrones repetitivos obviamente se van descargando y vienen repitiendo no esos esos patrones entonces aquí sería importante darte cuenta de dónde estás de en qué posición estás literalmente energéticamente y sobre todo tomar mejores decisiones me habla mucho la carta de las de oro si la carta del carro creo que son las más potentes aquí tiene que ver con un cambio un cambio vuelvo a lo mismo no creo que viene un cambio a tu vida tanto energía como también en dejar ir algo dejar ir patrones de la familia dejar y energías de la familia también como seguir tu propio camino encontrar tu propio camino porque las de oros tiene que ver con y si te fijas aquí el 8 de copas tiene que ver mucho con esta parte de iluminación de iluminar tu camino de reencontrarte con tu propio camino y no depender tanto de la familia sobre todo no tiene nada que ver con dejar de recibir ayuda de la familia como tal sino más bien como cortar esta parte de independizar te y elegir tu propio camino sin que la energía de la familia te afecte sin que la energía de los patrones repetitivos o de la familia materna sobre todo materna me están diciendo porque hay mucha agua en mucha tierra aquí sin que la familia materna su energía te afecte y aquí en lo que me hablan sobre todo de los de oros tiene que ver mucho me encanta esta carta porque te habla de un cambio no solamente a nivel energético sino también a nivel físico que tiene que ver con la tierra obviamente y te está poniendo una posición donde tú estás entendiendo y mejor esta cuestión de lo que te estoy hablando y tiene que ver con un cambio drástico incluso porque vienes como aquí lo que me dicen es que estabas como en una plantita o tiene que ver mucho de una plantita una maceta esa plantita estaba en una maceta que era como tu potencial y era como limitado un poco o era como una zona de confort entonces el momento en que tú estás sanando tú tú estás cortando con todas esas raíces que no te están funcionando o estás desconectando de esa energía familiar y empiezan a trasladarse ya sea dios el universo es que yo veo esas manos para mí es todas las manos son de dios del universo de tus guías de tu conciencia superior como le quieres llamar te están moviendo hacia una hacia experiencia no solamente una experiencia es experiencias que te van a ayudar a crecer y te van a ayudar a madurar más ok entonces de alguna forma lo que siento es que tú vas a empezar a crecer más con la parte del carro es a confiar en ti a confiar en tu potencial pero sobre todo a desarrollarlo y lo que veo aquí es como si desconectar de la energía familiar sobre todo como quitar esas obediencias al clan vaya para poder de alguna forma reencontrarte con tu propio camino y empezar a conectar con tu propia abundancia y estas energías de alguna forma con las que estabas conectando si había conexiones en amor sí pero también en amor hay que dejar ir y por tanto cuando dejas ir conectas con tu propia energía con tu propio potencial y te empiezas a desarrollar lo que estoy viendo aquí y donde te están diciendo vas a conectar o sea el universo te está poniendo en otra situación para que tú te des cuenta de lo que vienes repitiendo y en los cambios pertinentes pero sobre todo es que vienen cambios no solamente es algo que es algo que vaya a pasar si no es esto que va a pasar obviamente que puedes estar viviendo vaya son cambios tanto que tú lo hayas elegido como que la vida te puso ahí tal cual son cambios para ayudarte a sacar a conocer tu potencial obviamente y sobre todo a explotar ese potencial o sea aprovechar ese potencial es energía porque es tu propio camino y creo que de alguna forma viene también algo muy bonito porque la carta del carro te habla mucho de seguir avanzando y resistirse a esos cambios al resistirse a desconectar del telero familiar o desconectar de la familia tal cual que muchas incluso muchas personas van a como guardar cierta distancia de su familia no es como que vayan a desconectar totalmente de eso sino cuestiones por ejemplo de quitar esas dependencias de la familia para que tú puedas seguir tu propio camino quitar esos miedos para ser original para seguir tu vida tal cual quitar esos esas emociones que muchas veces hay ciertos enojos porque la familia o ciertas frustraciones porque muchas veces la familia te ha limitado en ciertas cosas entonces todo eso se va a empezar a ir aquí lo que siento es más que nada como la cuestión de recomendar o sea la recomendación de las cartas sería transformarte obviamente pero sobre todo atreverte en conectar con tu propia energía y desconectar un poquito o desconectar bien de la parte del árbol familiar para que sus energías no te no te limiten y tú puedas seguir creciendo hasta aquí el vídeo espero te haya gustado que venga lo mejor muchísimas bendiciones y nos vemos